Música Quiero agradecer a todos los ferriapanos y a los que no son de Ferriapa, invitarlos Venganse por favor, va a estar espectacular, casi tan igual y mejor que los de Cajamarca Y el próximo año, desde ya con tiempo, vayan separando sus vacaciones Para que puedan venir a disfrutar justamente los carnavales ferriapanos Muchas gracias, Dios me los bendiga y que viva Ferriñafe Música 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 Muchísimas gracias a todos los carnavales de Ferriñafe Muchísimas gracias a todos los carnavales de Ferriñafe Música 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 ¡Viva! 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 Amigos de Virgen de Guadalupe. Esta es la Vaca Loca con toda su picadría. ¡Ahhh! 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 Y nuestros miembros del jurado se encuentran ya en la tarea difícil de calificar en esta primera parte, en este primer día de presentación de las delegaciones. En este instante, Virgen de Guadalupe se presenta ante el público de Pedro Ñate. Me dice que no, mira, se hace de robar, me dice que no y no y no, entonces se empieza a correr. Ayer sigue escuchando su baile, se abraza de felicidad, ahora parece que le acepto, parece que le acepto. Ahora va justo de su pequeño hijo, se está comiendo, se está comiendo. Ahora empieza con una danza a los tres. Aquí vemos la picardía del moro sacando a bailar. A ver, ¿será celosa la pata? ¿Será celosa? Mira, la pata, Lupita, ¿será celosa? Uy, su hijito en la risa. Venga, el aplauso, venga, las papas en particular, venga, hermoso, bonito, ese es nuestro ferrellaje. Este es el puesto de picadillo, Julita, que también está deleitando a todo el pueblo de Ferreñafe con su excelente picadillo ferreñafano. Por acá estamos con doña Mina, picadillo doña Mina, también deleitándonos con el picadillo más sabroso de Ferreñafe. Pablo Roca me comunica que el trabajo, en los 40 días de trabajo, en los 40 días de labor como alcalde, Polacki se está proyectando espectacular. El siguiente puesto es picadillo o cascarilla, que también sigue nutriendo y deleitando a la población ferreñafana. Ya está en la bolsa para las obras. Por acá, parece que ya se ha terminado el picadillo, por acá ya no hay nada, ya. Muy bien, un éxito total el picadillo. Este primer festival del picadillo ferreñafano se sigue, en donde el pueblo, todos se van deleitando de este sabroso refresco ferreñafano, muy bien preparado por manos expertas para refrescar los corazones ferreñafanos. Por acá, ya no hay nada. ¡Gracias! 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 Buenas, vamos a seguir en la Escuela de Arte y Cultura que el día de hoy nos acompañan. Con su reina Luana Segundo Manuela y Luciana Revalado Sandoval. También está el día de hoy en los talleres de la Escuela de Arte y Cultura que el día de hoy han venido todos a participar. Taller de órgano eléctrico. Con su profesor, compañerista Guadalajini, reina Ángela de Sandra Villarreal. Con su profesor, provincia de Arte y Cultura. Con esta visitería. Todos los talleres de la Escuela de Arte y Cultura que el día de hoy están desfilando. antes de él también ahí están los más pequeñitos que acenturaron y también cierran una representante de Tawashi y una pequeña dando a conocer la vivienda un tanto de la mujer frontera taller de décimas y sumananas también de la Escuela de Arte y Cultura con su reina correspondiente en un carro alegórico décimas y sumananas con todo taller de declamación también taller de escultura taller de guitarra cerca de 400 participantes en este desfile de los 600 niños que van a la Escuela de Arte y Cultura en los meses de verano taller de creatividad taller de dibujo óleo ahí está el trabajo de años de la Escuela de Arte y Cultura que siempre, siempre en esta ocasión nos demuestra pues su organización y sobre todo su identificación con los reyes aquí está lo mejor del arte, de la cultura de la creatividad infantil pero sobre todo del amor a Ferreñafe que tanto, que tanto cree hasta que cayó doña Teresa hasta que cayó doña Teresa estoy viendo que está delicioso y apetitoso ese plato de caballita con su chichita de jora y su yuca su cevichito su ajicito y su zarandaja también, ¿verdad? listo ceñito mucha suerte ceñito buenas participando también del concurso del ceviche de caballa con chicha chicha de jora, sí chicha de jora, ¿verdad? ya pasó el jurado por aquí todavía todavía pero ya usted ya está muy bien mucha suerte entonces ceñito que tenga toda la suerte del mundo en este concurso ya muy bien gracias, adiós saludar ese que le desea a Ferreñafe y que se vuelva a repetir esta actividad ¿cómo lo está viendo? lo deseo muy bien felicitaciones a Ferreñafe claro que haya buenas repeticiones para poder concursar y participar acá en la provincia de Ferreñafe muy bien ceñito mucha suerte entonces gracias, gracias muy bien ahí vemos la sarandaja las ricas tortitas la canchita y la deliciosa chicha de jora muy bien bienvenidos a esta tierra de Ferreñafe señoras y señores con chicha sagrada por Ferreñafe y por el Perú salud 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 me agoté callazo para que no se tiempen la mano me agoté callazo para que no se tiempen la mano ¡Gracias! 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 En la rama de un movero, tiene un chisco silbador En la rama de un movero, tiene un chisco silbador Y en su silbido dice, rica rica es la mojarra ¡Qué sabroso es el cascafe! Cantando con mi guitarra, yo le canto ferreñar Rica rica es la mojarra, ¡qué sabroso es el cascafe! Cantando con mi guitarra, yo le canto ferreñar Muchísimas gracias, arrepentidos, criollos Muy bien, muy bien, ahí está la orquesta, la banda Hola, 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 ¿qué tal? Carnaval incansable, la gente sigue bañándose a todo dar Acá en la provincia de Ferreñafe Es una manera de divertirse incontrolablemente Que está la gente disfrutando de este carnaval Acá en la provincia de Ferreñafe Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, chicos, muy bien Sigan los carnavales, seguimos disfrutando Los carnavales acá en la provincia de Ferreñafe Hoy gran cierre del broche de oro Es incontrolable Cómo la gente está disfrutando del carnaval de Ferreñafe Acá en la provincia de Ferreñafe Seguimos, seguimos Y es incontrolable la gente, está que se baña A todo dar Ya los muchachos están recontra mojados Y todavía falta el festival de la matanza Se va, toda la gente se va a la Alameda Toda la gente se va a la Alameda a disfrutar de la gran matanza En este carnaval de Ferreñafe Muy bien, muy bien, chicas Muy bien, chicas, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Sigan disfrutando Ah, esto es incontrolable Señoras y señores Disfrutando todo el pueblo de Ferreñafe Acá En los hermosos y ricos carnavales de Ferreñafe Seguimos, 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 seguimos disfrutando Seguimos disfrutando del carnaval Entonces, acá en la provincia de Ferreñafe Vamos para la Alameda Donde se llevará a cabo la matanza Y esto todavía no termina Todavía no termina Imagínense cuánta gente está llegando Al gran cierre de aniversario De los 72 aniversarios de la provincia de Ferreñafe Todos se dirigen a la Alameda de Ferreñafe Al gran evento final Donde se llevará a cabo la matanza De la vaca loca Con todos sus integrantes Estarán presentes Hola, 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 hola Hola, ya estamos saliendo Estamos saliendo Muy bien chicos, muy bien chicos Sigan disfrutando Cuidado Con cuidado, con cuidado Los carnavales están demasiado fuertes Hola, 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 hola Hola, 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 hola Muy bien, muy bien chicos, muy bien Disfrutando de los carnavales Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ahí chicos Muy bien, muy bien Nos vamos para la gran final Hoy cerramos con broche de oro los carnavales No importa Está cayendo la tarde Pero la gente sigue aquí Disfrutando de este carnaval Y este gran broche de oro Ya de la De los 72 aniversarios de la provincia de Ferreñafe Señoras y señores Esto no se detiene Este es un alboroto Que se disfruta En toda la provincia de Ferreñafe ¡Gracias! 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 y esto fue solo un resumen de lo que veremos en los próximos vídeos quedate aquí que tenemos todos sobre los 72 aniversarios de elevación a la categoría de provincia de ferreñafe y por supuesto todo sobre el carnaval de ferreñafe 2023 así que ya volvemos ahí sigue mojando la bandera de la cisterna sigue mojando y refrescando a la gente que disfruta del carnaval ferreñafano 2023 si has llegado hasta aquí viendo nuestros vídeos no te olvides de darle un like suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cuando proyectemos un nuevo vídeo comparte nuestros vídeos en tu plataforma favorita somos ferreñafe en tu corazón para el Perú y al mundo y